¡Hola chicas! ¿Cómo están? Este es mi primer tutorial de Halloween y esta es una colaboración con Adri de Adrimani. Ella va a estar haciendo uñitas inspiradas en Blancanieves. Ella todo este mes está haciendo una serie de uñas y maquillaje inspirada en princesas y a mí me invitó para hacer Blancanieves. La verdad no sé por qué me habré elegido este personaje. Yo estoy súper, súper feliz de colaborar con ella porque me encanta el trabajo que hace de uñas. Es precioso. Yo ya vi las uñitas de Blancanieves y se van a morir, les van a encantar. Así que acá abajo en la cajita de información les voy a dejar los links para que se puedan suscribir a su canal y para que puedan ver el video y toda la serie de princesas que va a estar haciendo. De verdad estoy súper contenta con los resultados. Me encantó cómo quedó este maquillaje. Siento que está bastante, bastante parecido a Blancanieves y obviamente no me podía faltar la manzanita. Bueno, vamos a ver cómo yo hice este maquillaje mientras me como esta manzanita. Aunque creo que a Blancanieves no le fue bien comiéndose la manzana, ¿no? Lo primero que vamos a hacer será aplicar primer para que así nuestro maquillaje de ojos mumbra durante toda la noche o toda la fiesta a la cual vayamos a ir y luego vamos a estar sellando esto con polvos sueltos. La primera sombra que voy a utilizar será una café clarita y esta va a ir en la cuenca y va a ser el color de transición. Encima vamos a estar aplicando en el párpado móvil una sombra metalizada que es de Catrice y me encanta para que así tenga un poquito de brillo nuestro maquillaje. Ahora para dar profundidad vamos a marcar una B bastante intensa en el extremo de nuestro ojo ya que estamos recordando que estamos caracterizando a un dibujo animado entonces tiene que ser todo mucho más marcado y con una brochita chiquita voy a empezar a darle el contorno a mi ojo para que se vea mucho más definido. Una vez que ya está todo bien marcado vamos a difuminarlo pero no vamos a hacer mucha presión porque no queremos borrar como que esta forma sino simplemente difuminar los extremos. Luego que hice el delineado voy a estar limpiándolo con un isópolos las colitas por así decirlo para que me quede súper perfecto. Ahora vamos a empezar con el maquillaje de rostro yo obviamente apliqué pestañas postizas pero es súper complicado hacerlo en cámara por eso lo obvié este paso. Voy a estar aplicando primero un primer para rellenar mis poros y lo voy a colocar en la parte de las mejillas y la nariz y ahora el verdecito para neutralizar mis rojeces ya saben que Blanca Niva es señalapil perfecta y es igualito y la tengo que tener yo. Una vez que está súper difuminado voy a aplicar mi base y voy a estar utilizando la Even Skin Tone lo que yo hago es darle por puntitos en todo mi rostro y una vez que ya lo tengo como que cubierto empiezo a darle toquecitos con la Beauty Blender para que así tenga una mayor cobertura y concentración en todo mi rostro. Lo que hice fue darle una segunda capa en la zona que creía que necesitaba más cobertura para que mi piel se viera perfecta. Ahora para cubrir las ojeras lo que hago es utilizar un corrector Salmón. Primero lo coloco en la parte sobre todo de adelante y luego con mi dedito voy a empezar a difuminarlo. Ya que como ese corrector es bastante pesadito voy a calentarlo para que así no remarque tanto mi línea de expresión. Ahora para iluminar voy a estar agarrando mi corrector favorito que es el Fit Me de Maybelline en el tono 20 y lo voy a estar colocando en aquellas zonas que quiero resaltar o que atraiga la luz. Me gusta bastante ese corrector porque tiene buena cobertura pero no se siente tan cargado. Y ahora con una base mucho más oscura pero mucho más oscura que el tono de mi piel voy a empezar a hacer contornos. Como les mencioné Blancanieves era un dibujo animado entonces tenemos que tener las facciones bien bien definidas y súper marcadas. Así que es por eso que utilizo una base tan oscura pero vamos a difuminarla súper bien y yo para eso estoy utilizando una brochita de doble fibra que me ayuda bastante que el acabado se vea bien natural y súper súper difumina. Para continuar con nuestra piel perfecta vamos a hacer una especie de baking y voy a estar colocando polvos claritos en la zona donde coloqué el corrector para iluminar para que así nuestra piel se vea preciosa y tenga una luz natural en esa zona. Así que mientras que esos polvos se cocinan voy a estar haciendo mis cejas como siempre lo hago con sombra y dibujando pelitos para que así se vea mucho más pulada pero a la vez natural. Una vez que ya pasaron unos minutitos voy a agarrar polvos y voy a empezar a sellar mi rostro por toquecito y una vez que ya coloqué todo mi rostro voy a empezar a difuminar con mi brocha para así también limpiar los polvos que coloqué anteriormente y no nos quede ningún tipo de manchón sino que nuestro rostro se vea perfecto e iluminado pero naturalmente. Ahora voy a estar aplicando máscara en las pestañas inferiores que es súper súper importante para que nuestro ojo se vea completo. Para contornos voy a estar utilizando una brocha planita ya que como les digo quiero que nuestras facciones se vean bien definidas así que lo hice por toquecitos primero y de ahí difuminé hacia arriba los polvos más oscuros. Seguí en todos los lugares donde colocaron el cremoso oscuro. Ahora para aportarle un poquito más de color a nuestro rostro voy a estar utilizando un rubor súper rosadito para seguir pareciéndonos a blancanieves y este lo voy a concentrar en las manzanitas y difuminarlo ligeramente hacia arriba. Para afinar mi nariz un poco más voy a estar utilizando el color más clarito de los polvos que tengo para el contorno y aplicarlos en el tabique difuminándolo hacia afuera. Y obviamente que no nos puede faltar nuestro iluminador para agregarle un poquito de glow a este maquillaje. Y por supuesto los protagonistas son los labios que tienen que ser rojos y tienen que ser perfectos. Así que yo primero apliqué un labial de la marca P&W es el único rojo que tiene la colección y este lo apliqué como base. Me encanta que tiene la brochita como que bien larga y delgadita entonces es perfecta para poder definir perfecto los labios. Si tienes miedo de hacerlo de frente con el labial puedes hacerlo primero con un delineador en lápiz. Y ahora voy a estar utilizando encima el color Monte Carlo de la línea Soft Matte Lip Cream de NYX y con este voy a estar llegando al tono de rojo perfecto. Este demora un poquito en secar pero una vez que secó se ve precioso. Y bueno chicas eso es todo por el maquillaje espero que les haya gustado a mí me encantó si ustedes lo van a recrear me cuentan acá abajito en los comentarios para ya saber y estar súper feliz. Ya nos estamos viendo en un próximo video las quiero y ya saben no se coman la manzana.